Vamos a seguir en modo DirectX 11 Creo que hay menos bugs, en total no he visto fallas de rendimiento, teníamos exactamente la misma falla de rendimiento, así que vamos a seguir como lo habíamos dejado Continuando con nuestra historia y a ver qué pasa De momento dejo la preview, por si... o la quito también, pero te vamos a quitarla porque debería de verse bien, así que quito la preview para yo dar todo lo posible que nadie influya en el sistema A ver, aunque llevamos la... Aunque llevamos la infinita, no la estamos usando, porque ya no está Mister X, quizás vamos a quitarnos esta, para que no moleste, porque ese es otro hueco de inventario, así lo vamos a quitar, porque así ya la gente no se enfada, a ver, muy buenas Lailoff y Ferminus, muy buenas, a ver, tengo tres balas, tengo dos granadas estas, nos las vamos a llevar, vale, me quito la infinita, no, nos vamos a poner el cuchillo, esto lo podemos tirar, pero bueno, igual, si ya no molesta, nos ponemos el cuchillico, el... Esto para tirar esas cosicas, y esta es para la GM-79, que no sé qué coño es la GM-79... Ah, es esta, vale, 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 la culata era para eso, tenemos, vale, tenemos pólvora y pólvora grande, eh, combinan, vale, la pólvora grande era para hacer balas, tenemos 120 balas, de momento, no nos hace falta hacernos balas, pero podemos hacerles un montonazo de balas de la otra, ¿no? Es combinando, combina con varios objetos para crear el doble de munición, esto estaría bien, podemos crear munición para pistola, pero no lo sé, combinar con esto, ahí está, vale, eh, tenemos 120 balas, no creo que haga falta más, hace un rato probé el juego de Battle Toads de la NES, en el RetroGuard, con el rubio Nestopia, y hay un bug de gráficos, y con Mesen va bien sin errores, y seguramente con FCEUX también funciona nada bien, el FCEUX ese, como se diga. Nestopia se quedó, aunque técnicamente los tests se pasan bien, pero está, está un poco raro. Es más aconsejable usar actualmente el FCEUX ese. Esto... Bueno, igual, tenemos la madera, no... A ver, habíamos llegado hasta aquí, porque teníamos que... No sé si falta algo, bueno, sí, falta por aquí, tenemos que averiguar... Aquí tenemos una piececita, y tenemos que averiguar para abrir esta cosa, ¿no? Solamente tenemos la puerta esta de aquí atrás, así que vamos a ir por esta puerta, ¿no? Porque por aquí no tenemos nada más, ¿no? No. Vale, solamente podemos ir por aquí. Tengo ahí pendiente de hacer dos tutoriales, pero es que claro, hoy no quería grabar, seguir grabando. Vale, ese se va a despertar. Sí, ese es el FCEUX. Muy buena escaleta, ¿qué tal? Ya me hice todo el evento. ¿Todo? Pero sí. Ah, bueno, lo que está disponible, vale, vale. Sí, es fácil ya, por eso digo, es bastante fácil. Puedo levantar, ¿verdad? Joder, me ha hecho todas las balas, tío. Qué Qué absurdo, tío. Aquí el Jesse Will y este me dijo, no, no, esto sí, tío, es absurdo. ¿Me sigue faltando? O sea, bueno, aquí tenemos otra de esta que no tenemos ni idea de lo que puede ser la combinación. Pero me parece absurdo, o sea, tengo que gastarle ocho balas en la cabeza para reventarlo. Aquí tenemos una puerta y aquí tenemos más cosas. Madre mío, qué montón de cosas. Vaya, un zombi. Vaya. ¿Ya has visto el nuevo boss? ¿Qué de Genshin? Yo no. Todavía no lo he visto. Coño, un chino. Puto chino. Con delante. Oye, tío. 120 balas, pero no... ¿De qué te vale, tío? Si es que... Parecen esponjas, tío, de bala. ¿Estás muerto? ¿Todo bien? Sí. Otro más. Me caches en la mar, tío. Joder, le he dado el culo hoy, tío. Ese se ha puesto re chulo. Dios, joder. Intento apuntar, pero ¿pa' qué? Si es que parece que no vale para nada apuntar. Me ha parecido que digo... Sí, puedo hacer un montón de... Joder, tío, macho. Es que no tiene ningún puto sentido, tío. Yo no sé vosotros, pero a mí esto, que aguanten tanto, no me parece ni normal. O sea, no me parece... Bueno, ni normal, ni divertido. O sea... A ver, no sé por dónde tengo que ir. Primero cogeré esto. Ah, este es un atajo de antes, ¿no? Mira, cómo mola. La basurilla. Yo todavía no he hecho nada de eso. Aquí creo que había algo, ¿no? O sea, aquí me indica que hay algo, pero voy a saber... Yo no encontro nada por aquí, ¿no? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Eso no es un caimán? ¿Qué coño es eso, tío? Está por ahí. ¿Qué coño es eso, tío? Joder. ¿Qué coño es eso, tío? Tenemos que quitar el agua, ¿no? Seguramente. Otra vez. No tengo nada de eso, tío. Vale, vamos a ir por la otra puerta a ver lo que pasa. Vale, vamos a ir por la otra puerta a ver lo que pasa. La morra esa. Muchas cosas por hacer. A ver, ¿cómo se hace esto para ver esto fuera aquí? Vale. Necesitamos... Si yo cojo la pólvora grande... ...y la blanca... ...y combino la pólvora con la blanca... ...me hago el doble de... ¡Ah, no! ¡Granadas ácidas! ¡Ostras! Vale. No era mi intención. Pero, bueno, me vale. Porque... Pero no, yo quería... Yo quería hacerme munición normal, claro. Aunque con esto... ...me puede valer. Claro, si ya la... ...gast... ¡Ah! Y ya... Y ya se me ha gastado la pólvora negra. ¡Ah, no! ¿Qué coño he gastado, tío? Pólvora calidad normal. Combina dos de estas para crear munición de pistola. Vale. ¡Ah! Vale, solamente he gastado una. ¡Hostia! Vale. Pues ya no puedo. Joder, pensaba que se podría hacer otra cosa. Bueno, pues nada. Entonces, cogemos esto y cogemos esto. Las combinamos, ¿no? Y tenemos 90 que las podemos destaquear aquí, ¿no? Vale. Bueno. A ver, chup, 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 chup. Vamos a ver qué hay por aquí. Una pantuca. Ah, mira. La herramienta multiusos. Vale, perfecto. Claire, tenías una... Una de estas, ¿no? Una lamparita, tío. Podías usarla. Pulsera ID requerida para acceder al tranvía. Ah, vale. Es el tranvía de umbrella, vale. ¿Hay algo por aquí? Acuse de recibo. El siguiente objeto ha sido entregado en la ubicación específica en el pedido. Caja fuerte y quinífuga por uno. La combinación está escrita con tiza en la parte de atrás de la caja. Vale, ya. Hay que ir a la caja. Recuerde borrarla antes de usar la caja fuerte. Vale, vale. Con esto. Ya sabemos dónde está la... No, por aquí no era, ¿no? Aquí, ahí está. En la parte de atrás. ¿Y cómo veo yo la parte de atrás? Ah, eso no es la parte de atrás. Ahora, 12... No, 12, 8. Eh... 2... 12... 8. 8. Vale. Armazón reforzado para el SL-60. Vale. El revólver. Que no me vale de nada porque no tenemos balas. De esto... Voy a ir a dejarlo porque... Lo combinamos ya directamente. Es que total, tengo cero balas. Es que es absurdo. Vale. Pillamos una verde. La combinamos con la naranja. Y la pistola... Es que la podríamos quitar. Pero bueno, igual la llevo por... Mira, por llevarla. La cura lleva una cura y otra cura. O sea que esto la vamos a dejar también. Esto... Aquí no va a haber... Aquí no va a haber ventana, ¿no? O a lo mejor sí. Vale, yo me la sigo llevando toda. Aunque tengo el inventario lleno de mierda. Es que a ver, si no podemos llevar la pistola... O sea, si la pistola no me vale de nada... La quitamos. La granada de ácido, sí. Es lo único que tengo para disparar. Y el bicho ese. Que claro. Vale, vamos a ver. Había varios sitios que podía usar la palanca. Pero no sé ahora mismo dónde. Según todo esto... Nos falta aquí abajo... No, aquí abajo no. Nos falta por ahí... Bueno, sí, tenemos... Hostia, qué, tío. Tengo que ir al amorfo ese, tío. Al tumorcito ese raro. Uno por aquí no es. Por aquí. Vamos a intentar primero no meternos en el... En el... En el agua. Vamos a intentar no ir por el agua. Evitaremos a toda costa... La parte de agua. Aquí había una puerta. No, es con esto, ¿no? Vale. Aquí tenemos otra. ¿Para qué? Vale. Joder, tío. Eso... Seguramente... Se lo va a comer el... Bicho. Una llave. ¿De qué? Vale, tenemos una puerta para allá. No quería bajar, pero... No, 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 no. Sube, 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 sube. Se ha escuchado algo. ¿Tú te... ¿Tú te levantas? Tú no. Pero tú sí, ¿no? Hijo de colegad. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo apuntar? ¿Eh? ¿Por qué no puedo apuntar? Que no subas, tío. Quédate aquí. Por favor. Pero bueno. ¿Por qué no me deja apuntar ahí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo apuntar ahí? No puedo dispararle para que se... Para que se despierte. No me deja dispararle, tío. ¿En serio? ¿No puedo dispararte? No. No me deja dispararle. Quería que se despierte por si sale el bicho. ¿Aquí va a salir un bicho? Es que no quiero bajar, tío. No quiero bajar. ¿Aquí va a salir un bicho? Ya verás, tío. Va a salir el amorfo ese. Vamos a ir primero para arriba. Recambio. No, recambio no. Que está roto. Vale. No tenemos más opción. Tenemos que bajar sí o sí, tío. Buah. Ya verás, tío. Es que va a salir, tío. Me va a salir el bicharraco ese. ¿Tú crees? ¿Tú crees, Jill? Uy, Jill. Claire. No puedo dispararle, ¿eh? O sea, no... ¿Puedo subir aquí? Dios. Son muchos. ¿Qué son esos ruedos, tío? Aquí hay un tumorcito. Uf. Estoy cagadísimo, tío. Estoy cagadísimo. Es que no sé lo que va a salir, tío. ¿Qué jones? Puto, alguien. Vale. Eso es lo que dijo. Que intenta reproducirse el... El tonto ese. Y... Y salen como incompletos, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué mierda eres, Jill? Ah, un casco. Tengo que bajar aquí, tío. Ahora ya no puedo subir, ¿eh? ¿Qué es eso, tío? Que parece un pollo, tío. Estamos en acción de gracia. Joder. Su... Madre. Uff, lo madre que lo rajo Otro más Otro tumorcito Se podría morir, ¿no? Ya No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me está muy hijo de su hijo! ¡Buah! Solo te queda un uso tío del cuchillo Juego tío, me podría dar... Me podría dar munición, gracias Joder, que cosa más chunga tío Como estáis hablando del Genshin y esas cosas Pues digo yo, tío No sé qué deciros Por aquí... Regresamos, ¿no? Vale, sí, esto es para regresar Vale Me puedo cargar a otro Como ese Vale Vale Estamos jodidos ahora, ¿eh? Estamos jodidetes Por ahí no podemos ir, ¿no? Nada Joder Que asquito, ¿eh? Vale Tengo ni idea de dónde estoy, tío Tengo ni idea de dónde estoy, tío ¡Oh! Mira Me da mucha rabia la munición de... de este juego No me gusta nada el sistema de munición Eh... Vale Vale ¿De qué me vale esto? O sea, ¿de qué me vale... haber llegado hasta aquí? Si no he conseguido nada Ah, sí, vale, que aquí me he conseguido, vale ¿Cucú? ¿Hay alguien? Después de todos los bichos que... Que me he encontrado ¿Esto qué coño es? ¡Ah! ¿En serio? Tío, ¿en serio? Me pides una ya... Un... Un texto, ¿no? La... ¿Cómo se llama esto, tío? La... ¿El rey? ¿No? ¿El rey? ¿Me pides? Joder Macho, tío Esto es a mala leche, eh Porque... O sea, me... Me vas a hacer... No sé si el rey lo tengo o no Pero me vas a hacer volver... Regresar... Todo a la vuelta Para coger la ficha Y venir aquí otra vez ¿En serio? Ah, no, está aquí Pero si cojo esto se va a cerrar la puerta, seguramente, ¿no? A ver... Esto... Esto no se puede... ¡Uh! Allí hay una... ¿Eso qué coño es? Esto parece una escopeta futurista, ¿no? Esa es la escopeta del Dead Space O de alguno de esos, ¿no? Escopeta saber lo que es eso Vale, o sea que... Claro, si yo cojo ahora el rey que está aquí... No... Ah, no, esto no es... Bueno, ¿Esto es el rey o la reina? No me acuerdo qué es esto Pero ahora se cierra la puerta Es la reina, ¿no? Tenemos que poner la reina para pasar por todos los sitios Esto se va... Este se va a abrir, seguramente ¿No? No... Vale... No hay una mierda Y no hay nada más por aquí, ¿no? O sea, yo he quitado la reina de ahí, ¿no? ¿Es un rey o una reina? No sé lo que es esto, tío Vale, entonces... Yo he pillado este Aquí... Aquí... Necesitaríamos... Pero este era otro dibujo, ¿no? Era el mismo Este tiene el cap... El capirote Este tiene el capirote Y este tiene... Y esta... No tiene capirote Esta es la reina No hace falta el rey Entonces, claro... Si yo pongo, por ejemplo, aquí... Este... Que es lo único que he podido pillar aquí La queen La reina Y aquí me hace falta también el rey Para poder pasar por aquí y coger eso ¡Mierda! ¡Malditos! 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 Vale... Este es el rey, ¿verdad? Pero claro, si pillo el rey aquí... Vale... Ahora tenemos que bajar... Correcto... Te cierra la puerta... Te cierra la puerta... ¿Qué sentido tiene un sistema de... De... Puertas... De ese tipo? Ninguno... Vale... Podemos ponerlo aquí... Y podemos pillar Eso ¿Esto qué coño es? Umbrella Esto es como un lanza descargas Este arma dispara pugas Alambradas a tu objetivo Lo que le permite freírlo con electricidad Mientras tenga el arma levantada Manteniendo el botón derecho O sigas concentrado en el objetivo Sin embargo, si dejas que el arma Acumule demasiado poder, los alambres se romperán Tras una descarga final Vale Pero esto tiene Esto tiene Munición infinita Es decir, esto se... Ah, lo tengo 7, tío Claro que sí Vale, con esto podemos pasar Claro, yo quiero recuperar Las dos Entonces, claro, ya hemos hecho esto ¿No? Que es lo que teníamos que hacer ¿No? Porque por ahí ya no había nada más ¿No? O sea, yo he subido por aquí Y ya está ¿No? O sea, era Para coger esto Con lo cual yo me llevará este Supongo, ¿no? Me llevo este Me llevo la reina Que no me la puedo poner Porque ahora tengo muchas cosas Me cago en Dios Me cago en Dios ¿Y ahora qué hago yo? ¿Qué hago yo? Si no estoy todo bien de vida Me tengo que tirar el tablón de mierda este O bueno Me quito el cuchillo Porque está a punto de... ¿Lo quito? No, lo quito del arma ¿Puedo gastarlo directamente? A los zombies puedo darle así Y me los cargo Joder Cuando quiero que dure Cuando quiero que dure poco Ah, no, pues no se gasta Bueno, igual Pero aquí te igualmente Descartar Venga Vale Y ahora pillo la... Esta ¿No? Entonces Claro, ahora tengo que venir por aquí Tengo que poner este aquí Ahora tengo que poner el otro aquí Porque ahora tengo que quitar este Y ya no podemos ir ¿Conseguí en Amazon un HDD de 4 Tera? Black Friday Es más o menos el precio normal Pero de 2 y medio O de 3 y medio O sea, de los pequeñitos Ahora yo quiero Discos duros pequeños No quiero que ocupe el espacio Y ya no tener muy... Por favor, si lo posterior ¿Qué pasa? ¿Ahora O sea, qué pasa? O sea... Hijo de su madre Joder, tío, mira que lo he dicho, eh, digo, no tienen por qué spawnear, bicho Toma ya, en toda la cara Zas, en toda la boca Y ya me he gastado la otra que tenía Qué bien, qué bonito ¿Por aquí arriba? Era... No, por aquí arriba no podíamos pasar porque estaba cerrado, claro 3,5 pulgadas Pues está más o menos al mismo precio, eh, que siempre Porque el de 6 teras De 3,5 Suele estar en torno a los 110 euros El de 5 teras suele estar por 90 y algo O sea, que más o menos ese es el precio Lo digo porque Yo me compré el otro día De esos de 3,5 De 2,5, ¿vale? Los pequeñicos esos así De 5 teras por 95 euros O sea, que Más o menos ese es el precio Lo que pasa que después, como te lo sube Es que en el Black Friday Hay que estar muy... Hay que ir muy atentos, eh, porque Los precios te lo suben Te dicen Este disco duro valía 100 euros Y dice, ah, te lo bajamos 20 Y te piensas que es una ganga Y después, no Y dices, tío Si miras, por ejemplo Hay aplicaciones Que te lo dicen, ¿no? Que te sale como la evolución del precio Y lo miras y dices, tía Joder, piezo enlace Sí, bueno, y me lo compré en Amazon A ver Un momento, te lo miro Sí, el passport ese Vale 100 euros O sea, 5 teras, 100 euros 100 dólares Pues eso Más o menos Pues claro Si te pones el de 4 teras Te vale 87 Que es lo que tú dices O sea, pero... Ah, bueno A 60, vale Bueno, hace unos meses Le compré... Bueno, sí, bueno Si está a 60, sí Si está a 60 Sí que está un poquito mejor Ahí sí Si está a 60 Sí que más o menos Sí que está bien Pensaba que decía Que te lo habías comprado Por eso Por 90 euros Digo yo Por 90 euros Es lo mismo De siempre Se ve, ¿no? El juego Como he tabulado Digo yo A ver si se... Vale, vale Digo así Que si no me decís nada Voy a cerrar El navegador Vaya si es que Por tenerlo abierto Se genera alguna cosa rara A ver A ver La llave esta No sé lo que es Ah, pero puedo Puedo examinarla, ¿no? Pronto A ver lo que pone Llave de las cloacas Oh Caballo ¿Zona? No entré Zona Vale, pero sí Pero no sé De dónde viene La llave Vale, de momento A ver Tú ya estás gastado No me vales de nada Eh... ¿Cuántas Fichas tengo? No lo sé Tengo dos A ver Vamos a... A ver Esto también lo guardamos aquí Nos llevamos estas dos Vamos a hacer... A ver Ordenamos Tenemos Una, dos, tres, cuatro Más otra más Cinco Que tenemos ahí puesta El problema es que no tenemos... Vamos a hacer con esto Y con esto Las combinamos Para hacernos un poquito más de... No, guardad, no Para hacernos un poquito más de balas Y ya nos quedan solamente una más Que lo reservaremos Vale Nos queda una llave Pero nos quedan... Nos quedan cinco Bueno, ahora lo miro A ver, un momento Espera Ah, pero este es sin carcasa Vale Los de sin carcasa Son más baratos Vale Pero eso es sin carcasa Yo ahora los quiero de eso Como te digo Chiquiticos Yo los quiero chiquiticos Ese es interno Normal A ver Aquí hay Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Ah, pues los tengo todas A ver Pues los tengo todas Una Dos Tres Cuatro Ah, no Son seis ¿No? Uno, dos, tres Cuatro Me falta una Mierda Pensaba que las tenía todas No, me falta una, tío Claro Son seis Entonces me falta una Porque tengo cuatro Una que está puesta Cinco Me falta una Vale Pues Lo que Bueno, pues a ver Lo que tenemos Lo que tenemos que hacer Porque vamos a llevarnos El cuchillo Y vamos a llevarnos La llave ¿No? La llave ¿Dónde he puesto la llave? No, la llave La llevo yo Vale M Tenemos una aquí Puesto Y tenemos Cuatro más Pero nos falta Una, ¿no? O sea, tenemos cinco Y nos falta una más Porque son seis O sea, que nos falta una Vale, tenemos la llave Pero no tenemos Ningún sitio más Donde ir Ah, bueno, espérate Puedo regresar Por donde habíamos ido Antes, verdad, verdad Puedo regresar Por donde habíamos ido Antes, por aquí Espérate Puedo ir por aquí No, por aquí no era Parece tonto, tío Por abajo Por aquí Que aquí estaba el tumorcito Pero ya no Ya no tiene que estar O sea Por aquí cabía Había algo por aquí Una manada Me voy a equipar La granada Porque así Si me pilla Y me hace Un abracito Golosón Tengo la llave No sé Joder Otro, tío Qué rabia, tío Esto es el atajo ¿Verdad? No era este El que estaba roto No, este es otra cosa ¿Qué es esto? Oh, mira Munición para el revólver Guau Cuatro Gracias Dame más ¿Por qué no me das Una? Porque total Joder Cuatro, tío Cuatro balas de mierda, tío Anda, mira Vaya Te vas a levantar, ¿verdad? Justo en el lugar Donde no puedo Matarte A ver Equipar Que te vas a levantar Lo sé Vale Primero vamos a Derribarlo ¿Otro? Hombre, mira, munición para pistola Gracias 10 Cuidado Voy a pedir hasta 50 o algo Porque Rollo de película Que no puedo revelar Porque está ahí Y ya tengo otra vez el inventario lleno de mierda Qué asco Oh, mira Una riñonera Dos huecos más Gracias Así no es como tenías que haber empezado Cuántas riñones las llevo encima ¿Te puedo disparar? No, está asido Tranquila, tranquila En serio Tiene que haber dos, tío No, no Qué lento que hayas recargando, coño No El cuchillo, el cuchillo Piña, el cuchillo Equípalo Rápido, 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 rápido Se va a levantar Que se va a levantar ¡Puera! 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 ¡Quieto te hay! ¡Pesado! ¿Qué es el tío? Me quieren dar amor Uff Vamos a ver Joder, tío El cuchillo Con tres zombies Te lo cargas ya, tío Es que ¡Jolines! ¡Basta ya! Que no tengo Joder, otro más Venga Es que soy muy pesado Tío Soy muy pesado Mira aquí, chiquitín Sí sé que quiere Yo sé que quiere venir Jill, por favor Que tengo yo más puntería que tú Y no es para nunca Un arma Joder, Jill Je, Claire ¿Estás muerto ya? ¿Sí? ¿Estás muerto? Mira, se ve la sombra No está elegante Espeso Pero bueno ¿Quieres inmortal? Tío Jolines Es que No tiene Ah, vale Bye Vale, espéte Quizás tengamos que ponerlo Un momento Eh, pero ¿qué ¿Qué se escucha ahí, tío? ¿Por qué se escucha? A ver, M Cámara de inyección de agua Despacho Sala de descanso Es que no tengo Mucha munición Y no tengo balas No tengo la grande Pero Para freír un puto zombie Pero Otra cosa ya Ahora no tengo cuchillito Ni nada Pero tengo la granada Que se ha auto equipado Ha salido algo, ¿no? ¿No ha salido algo por aquí? ¿No ha salido algo? Es que te vas a levantar, tío Te vas a levantar A ver ¿Qué es por aquí? Ah, claro que sí ¿Qué es por aquí? Pues una puerta Que está cerrada ¿Qué va a haber? A ver Esta es la otra parte De las alcantarillas Es que seguro Que me tiro por aquí Cerrado Ahora mismo No sé qué hacer Si regresa Es que Lo suyo Bueno, claro Es que me he ido Por todas las alcantarillas Es que no tengo balas Es que estoy En la puta mierda Mal hablado Pero sí Es que es cierto, tío Estoy en la mierda La mierda, ¿eh? Un cuchillo Gracias Es lo que Siempre he deseado Tener un cuchillo Es que lo mismo Metido aquí Y va a salir Un tumorcito Ya, verdad Por aquí no puedes pasar, ¿no? No, porque Al cacharte Era con el botón derecho O sea, por aquí no puedes pasar Por aquí tampoco hay nada, ¿no? Vale Hay algo ahí Pero no puedes llegar Obviamente Y por aquí Lo mismo te caes Y no quiero caerme, ¿verdad? Me cago en todo ¿Para qué hablas, Tony? ¿Para qué hablas? Vale, vale, es como un atajo Vale, vale, vale Espérate Mira No, esto no era el atajo, ¿verdad? Vale, aquí es para volver Otra vez arriba Vamos a coger Es que, a ver Hueco tenemos Lo que no tenemos Es balas No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer Ahí tenemos al tumorcito Que está Peleándose Es que me siento indefenso, tío Me siento muy indefenso No me gusta, tío Porque me gustaría Que te premiara El apuntar, ¿vale? Dice Si disparas a lo loco Te quedas sin munición Ok Pero me gustaría Que me premiaran Por apuntar, ¿no? Por así decirlo Pero aquí no Da igual que apuntes Es que no vale para nada Y hierbas tengo de todo O sea, que Tengo hierbas azules Una colección Vale, esto Fuera Si de momento Ya no me hace falta para nada El rollo de película Que no podemos revelar Fuera Tenemos munición Para el revólver Podemos llevar el revólver Podemos llevar la otra Y tenemos esta grande Podemos intentarlo Pero es que claro Es que es absurdo, tío Es que voy a llevar el revólver Para nada, tío Porque Vale, a ver Vamos a ir con esto El problema es que Si me llevo ahora La ¿Cuál era? Esta Me llevo esta De aquí Porque tenemos Diez balas Ah, no No puedo recargarla Sí, de esa forma Como antiguamente Y el revólver Me puede llevar Este arma Una, dos, tres Y me faltaría Un arma Que te puede llevar El revólver Que tienes Cuatro, tres, tres balas Pero es que Por cuatro balas Tengo Cuatro más Siete balas Tenemos de revólver De ese Que es una mierda Porque tampoco Es que quite mucho Y llevarme diez balas Es que no me cargo Ni un zombie Es que es ridículo, tío O sea No me merece Ni la pena Llevar esto, tío Es que esto Es una mierda, tío Me voy a llevar La Sin Exagerar Pero me voy a llevar La de juguético ¿Vale? Porque No quiero tampoco Forzar el este Pero en caso de emergencia Pues mira Tener algo para disparar O sea Usamos la del juego Normal Pero En caso de emergencia Pues mira Tenemos eso Vale Esta puerta No era la que Ah, no Esta era la que Yo estoy entrando Todo el rato Retrasadito A ver Te mato Te mato Esto le hace daño Es que No, 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 no Descarga Mantén para descarga Máximo Bueno Ha sido una mierda He perdido muchísima munición Con eso Pero bueno Al menos Al menos miramos Que es lo que hay por aquí Que va a ser Que no hay nada ¿No? Pero seguramente Tenemos que pasar Por algún lado ¿No? ¿O no? Estamos en el otro lado Estamos en el otro lado Pero Que esta sala Ya la limpie Tío Que ya limpie Esta sala Esta puta sala Esta limpia Tío ¿Dónde coño ha salido el empleado este? ¿Qué? ¿El empleado del mes? ¿Han puesto el trabajo? Vale A ver Esta es la que yo Estaba aquí Que yo me tiré Por ese agujerico Tofelic Y La cagué ¿No? Aquí seguimos Sin saber Nada Claro No tenemos La combinación Claro Yo me tiré por aquí Sin Sin de esto Sin pensarlo Pero no sabía Si había alguna cosa Pero no había nada Todavía por aquí No Aquí no hay tampoco Nada Aquí no hay nada Ahí es donde está Donde hemos pasado Antes ¿No? No Ah pero Entonces ¿Para qué vale Llegar hasta aquí arriba? Porque yo tiré Por aquí abajo ¿No? Si no Yo tiré por aquí ¿No? Me dice que Que falta algo En la sala de control Aquí ¿Qué me falta? No entiendo O sea Yo he subido por aquí ¿Qué me falta En esta sala? No entiendo ¿Me falta algo? Ah no Claro La taquilla Claro Vale 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 Y por aquí abajo ¿Qué es lo que había? No me acuerdo ya Tío Ah Lo del baúl Pues hemos dado Toda la vuelta Tontísima O sea Hemos dado La vuelta Estúpida De Bueno Lo hemos cargado Al bicho ese O sea Hay que ver Cuantas vueltas Claro Me imagino Que si te lo sabes Va rápido Pero De momento Ha ido todo bien Aquí las alcantarillas O sea No ha habido Ningún problema Estoy por poner El micro Pero claro Que le da Y eso no puede Pero si no Digo Yo lo pongo en micro Vaya es que si no Se le queda un poco El rollo ¿No? Pero A ver Por aquí no hay nada más ¿No? Por aquí ya 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 bajé yo Por ahí nos hemos caído antes Pero aquí no hay Más objetos ¿No? Me pone umbrella Cae en el Pero que no puede estar Tío ¿Cómo ¿Cómo estás ahí otra vez? Pero que no tienes Ni brazos Tío Pero como puedes ¿Cómo puedes estar vivo? Tío ¿Cómo puedes estar vivo? Ya no tienes ni brazos ni de eso Ya no tienes ni brazos ni de eso ¡Hala! A ver Íbamos por aquí Esto estaba cerrado Y por aquí Habíamos hecho todo lo del tratamiento de agua ¿No? Que habíamos bajado por aquí Nos habíamos Mirado por aquí Y de ahí te caes Y bajas Y haces como el atajo Vale Entonces Por aquí No es Claro Tenemos la La pieza Claro Claro Para poder regresar Bueno Puedo regresar por la puerta de ahí ¿No? Si pido la pieza Puedo regresar por la puerta de ahí O sea No tendría por qué Usar el atajo para nada ¿No? Porque puedo bajar Por ahí Directamente Así que yo puedo quitar la pieza esta ¿No? Que mal sube ¿No? Vale Y ya está Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Esto estaba cerrado Por ahí no había nada Y este Seguramente Se despierta El tonto este Y encima tiene un casco ¿No? Pues no se despierta O es que le daban el casco Y no Hombre Tienes pinta De que te vas a levantar Nah Eres un Tú sí Tú sí Estos son del equipo Del equipo de limpieza Una cinta de vídeo Vale Operación Nets Raker Aquí es donde me encontré yo Algo No No saldrá otro Mierda Eso He perdido Un Tres balas De De eso Buena arma Pero He perdido Creo que por aquí Había un objeto ¿No? Mejor era por otro lado Estoy perdidísimo Creo que aquí Aquí hay un objeto Me parece Ahí está Hombre Joder Munición de la Magnum La Magnum Antes era una Una escopeta Que era súper Bueno una escopeta Un arma súper poderosa Y ahora es una mierda Al menos No sé si Al mejor Al mejor Yo he venido por aquí ¿Verdad? Entonces tenemos que tirar Aquí tenemos Un nuevo camino Y aquí tenemos Una puerta De atajo Vamos a abrirla Ah Esa es la parte De antes Vale Vale Correcto Entonces No teníamos nada más ¿No? O sea Nos falta aquí algo Ah no Vale Nos falta Entrar por este lado Si si Nos falta entrar por este lado A ver lo que pasa aquí Nos va a salir otro Me podían dar unas baladas De ácido Bueno Munición pistola Pero si me das 10 munición 10 balitas De pistola de mierda Tío Y ahora es capaz De spawnearme Un bicho Ahí Vale En teoría Podemos ir por aquí ¿No? Échale el cola Te iba a decir eso Que como estoy aquí Que no sé Que decir Digo Te decía Digo Si no Ah Mira Aquí No estamos antes Te decía Digo Pongo el micro Y vamos comentando El gameplay Porque hoy somos Cuatro gatos Tres gatos Mejor dicho Te puedes caer No No Tengo la arma Esa Que he desperdiciado Dos balas Porque no sabía Cómo funcionaba Del todo Pero bueno No pasa nada Ahora tenemos La cinta de video A ver Vamos a verla Por favor Por favor Por favor Para Por favor Por favor No 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 Ven aquí Monstruos Hostia La rata Me alegro de haberlo visto No No te ha valido De nada A ver Lo he visto Pero bueno Bueno Podemos guardarla O descartarla La guardamos Igualmente A ver No tenemos Esto Le queda Una bala De mierda Así que Estamos en la mierda 20 balas Nos vamos a poner La pistola Bueno Tenemos tres balas más De la otra Pero vamos a ponernos La Esta Y poco más Así Ahora necesitamos Claro Tengo que quitarme Inventario Porque tenemos que Hacerlo de la Lo del acertijo Este A ver Tenemos que Hacerlo Del acertijo Primero Vamos a poner Esto Esta es la De la Punto de mira Si Recargamos Ahí está Vale A ver Un momento Vamos a poner Claro Que si yo Pulso el 1 Que coño es Ese está ahí No Eso está mal No me gusta nada El inventario Este A ver Acceso rápido Tú vas a ser El número 3 Tú vas a ser El número 1 Y tú vas a ser El número 2 Que ya está puesto 1, 2, 3 Y 4 Vale A ver Necesitamos Quitarnos Todas estas cositas Porque necesitamos 1, 2, 3, 4 Nos falta 1 Nos quitamos Por ejemplo Una cura Y nos ponemos 1, 2, 3, 4 Vale Guardamos Por si acaso Pasa algo raro Un segundo Vale A ver ¿Cómo era esto? Bueno Aquí Aquí va el caballo Así que ya Ponemos uno Que es el caballo A ver Ese no hay nada Ese no hay nada Aquí tenía El alfi Aquí nada Y aquí nada Aquí no Ninguno se ve nada Vale Entonces Aquí tenemos la pista ¿No? Dice Seguro que la torre Y el caballo Están en la misma pared Vale La torre y el caballo Están aquí O sea La torre Y el caballo Están en la misma pared Vale Y que el alfi Y la reina No iban juntos Y diría Que la reina Y la torre Están cara a cara Vale Seguro que la torre Y el caballo Están en la misma pared Y la Y que el alfil Y la reina Y que el alfil Y la reina No iban juntos El alfil Y la reina No iban juntos Y diría Que la reina Y la torre Están cara a cara La torre está No Esto es caballo La reina Y la torre Están cara a cara Y la Y con el La reina Con el alfil No Dice que Seguro que la torre Y el caballo Están en la misma pared Y el alfil Y la reina No iban juntos Juntos Significa que no están Pegados No van Juntos Significa que no están Pegados Y diría que la reina En la torre Estaban cara a cara Seguro que la torre Y el caballo Están en la misma pared La torre Podría ir aquí Entonces Que Dice Seguro que la torre Y el caballo Están en la misma pared La torre Y el caballo Torre y caballo Están en la misma pared Y que el alfil Y la reina No iban juntos O sea que el alfil Y la reina No van juntos O sea que la reina No va aquí Y diría que la reina Y la torre Están cara a cara La reina Y la torre Están cara a cara Si la reina Está aquí Pero aquí el alfil No va aquí No estaban juntos Dice La reina Y la torre Están cara a cara Y diría que la reina Y la torre Están cara a cara Pero ha dicho que La reina Y la torre O sea que La reina Iría aquí Entonces Nos quedan dos Que serían Y que el alfil Y la reina No iban juntos O sea que la reina No está ahí Y diría que la reina Y la torre Están cara a cara El caballo Y la torre Están en la misma pared Y que el alfil Y la reina No iban juntos Pero No me queda claro Ahora Ah no el alfil Es un peón Coño coño Que verdad Que el alfil El alfil Espérate Me he equivocado Que el alfil Es otra cosa Vale seguro Que la torre Y el caballo Están en la misma pared Correcto Y que el alfil Y la reina No iban juntos Yo diría que La reina Y la torre Estaban cara a cara La reina Y la torre La reina Y la torre Estaban cara a cara Si sabemos Que la reina Y la torre Estaban cara a cara Entonces No están al lado Es cara a cara Entonces Cara a cara Significa que La reina Y la torre La reina Y la torre Están cara a cara Vale La reina Y la torre Están cara a cara El caballo Y la torre Están en el mismo lugar Y ahora Nos quedan Dos cosas A ver La torre Y el caballo La torre Y el caballo Están en la misma pared Correcto Torre Caballo En la misma pared Y que el alfil Y la reina Nuevan juntos La reina Está aquí El alfil Tiene que ir aquí Porque no iban juntos O sea que el alfil Tiene que ir aquí Que el alfil Es este Con lo cual Significa Que lo único Que me queda Es este de aquí ¿No? El rey Vale Lo hemos hecho Aguanta Seri Ya voy Nos ha faltado La parte esa Pero bueno A ver ¿Qué nos habíamos quitado? Aquí Para Ah Una cura Pero tengo dos curas Es que voy con dos curas O sea Vale No tenemos Ningún problema Sigo con la llave Y con el destec Aún Se usa Vale Vamos a ver Otra plantuca Joder Con las plantas lilas Estas Claro Para el veneno Si te envenenoide ¿Puedo juntar Una verde Con una lila? Esta era para el veneno ¿No? Hierba mixta Esto que Lo que hacía Mezcla de dos hierbas Distinta Elimina cualquier toxina De tu cuerpo Y restarla A una parte De tu salud Ah vale No pasa nada Esto se puede abrir ¿Verdad? Si Vale Pero antes de entrar Por ahí Vamos a ver Que es lo que hay Porque aquí Hay una puerta Vertedero Que aquí Es donde hemos visto Que estaba Sherry Suministro principal Y ahí tenemos Alguna otra cosa Vale 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 Antes de entrar Por ahí Vamos a ver Que es lo que hay Por este sitio De momento Nada Poca hierba Una hierba roja Vale Vale De momento No sabemos Cómo tenemos Que maniobrar Eso Tendremos Que ir tocando Seguramente No me dejará Abrir la puerta ¿No? Porque estará Vale Tenemos que juguetear Con eso Vale Me imagino Que tenemos Que ponernos En el nivel rojo ¿No? Vale Madre mía Soy buenísimo ¿No? Joder Joder Que puto crack ¿No? ¡Cuño de la madre! Joder 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 Su madre Atención Pero bueno Me mataron ¿Qué tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer Tío? No sé qué hacer que nos tenga que hacer hala tío peligro que me dejes en paz que no puedo, ya estoy muerto tío mierda ups vale, esto me parece que es una esto ha sido muy feo no sé lo que tengo que hacer o sea vale, esto gira rápido y tengo que ponerme por donde está el lugar ese mierda 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 había un cuchillo ahí, vale joder claro, con lo que sabes como funciona esto mierda mierda pensaba que iba a hacer otra cosa tío si lo he visto y lo he visto lo he visto lo de ¡Ahhh! A ver, tengo que... tengo que pulsar esto. Después tengo que hacer que venga el tonto ese al otro lado. Vale, tengo que hacer que venga para acá. Pero que se quede quieto. Creo, no sé. Ahora, ahora, ahora. Tengo una sorpresa para ti. ¿Y de ventas? Te cojo esto. Venga, 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 venga. Hostia, otra vez. Espérate. Vale, tengo que hacer lo mismo. Uso esta porque si no, es absurdo, quédate sin balanza. Me cago en Dios. ¿Por qué me da, tío? Es que no tengo curas. Espérate, espérate. Madre mía, casi me da. Vale, vamos a repetir. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. No, yo le decía, por si estabas por ahí, es que claro. Lo siento, Sherry. No estoy tardando demasiado. Uh, que salpita pegado ahí, ¿no? Uf, estoy reventadísima, ¿eh? Voy a tomar una... Una mierda esta. Ah, mira, a ver, te dan balas. Es lo que te decía, que te dan balas infinitas, pero es un poco absurdo. Porque tienes que estar esquivando, esperando que respawnen las balas porque te quedas sin ellas. Por eso me pongo el otro y ya está. Esto... Ah, no. Esto no es un respeto, ¿no? Sí. Me pongo esta que me es mucho más cómodo sin tener que hacer todo el rollo, tío. Porque no me entusiasma. Mira, a ver, como hay balas. Lo que no sabía dónde estaban las balas. Pero, o sea, vas pegándole tiros, esquivándolo, pegándole tiros, esquivándolo, hasta que... Hasta que se muere. Y aquí, aquí y ahí, te van respawneando balas. Qué casualidad, ¿no? Se ha quedado todo esto... Un puentecito. Ahora seguimos con la munición normal y ya está. De momento ha ido estupendo el juego, ¿eh? O... Eso sí. Vale. Y yo os tengo. Vale. Esta es la puerta de antes y ahora podemos abrir... Ah, pero puedo salvarlo, ¿no? Ya que estamos aquí. Podemos guardar la partida, tío. ¿Y tenemos cura? No. Así que podemos... Guardar esta. Podemos... Pillar una verde. Combinamos esto con esto. Y nos la llevamos. Vale. No pasa nada, ¿eh, Caleta? No te preocupes. Vale. Tenemos un tiro de la otra. 22 balas. Y hemos recuperado un poquito de munición de... La chiquitilla. Vamos a ver, Sherry. Sherry. Mamá está aquí. Sherry. Sherry, ¿me oyes? Oh, no. Sherry. Claire. Sherry, ¿estás bien? ¿Qué estás haciendo? Tiene una cosa en el pelo. Sherry tiene un implante. No puede salvarla. ¡Estás de coña! ¡Eres su madre! ¡Ven aquí! No lo entiendes. ¡William, sigue afuera! ¡Y si no, lo detengo! ¡Se acabó la conversación! Espera. Espera. Puedo tratarla. En mi laboratorio. No está lejos. ¿Mami? No hay tiempo. O morirán millones. ¿Qué? Sherry. Mamá te quiere mucho. Adiós. Si no me has dicho dónde está el laboratorio. Maldita sea. Sherry, tranquila. Te conseguiré lo que necesites. ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué me importas? Gracias. Dirígete al laboratorio. Al laboratorio ese que no sabemos dónde está. Porque dice... Si que... Si que te soy fuerte, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo voy andando? Muy buena gente que está llegando por aquí. ¿Qué tal? Si viene un zombi no puedo disparar. O sea que... Que esta zona es todo de... ¿Será esto? No, porque este es el atajo, ¿no? ¿Qué hemos pillado antes? No, no. Además, tampoco puedo entrar. Annette dijo que estaba cerca. Espera. ¡Puedo ir a la mía! Sube más rápido que antes las escaleras, tío. ¿Cómo puedes subir tan rápido? Las escaleras, tío. Con la niña. ¿Qué tal? Ah, vale. Me abren la puerta directamente, porque como no puedo abrir puertas... Atenta, Sherry. Todo irá bien. ¿La niña tiene una pulsera? Ah, sí, mira. La niña tiene una... Una pulserita. Él también dijo que hacía falta la pulsera para poder entrar, ¿no? Ya casi estamos. Estoy en el final. Casi, no lo sé. Ya llegamos. Supongo que se estará viendo, ¿no? Porque ahora tengo mis dudas, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Vale, vale. Que no tengo la preview activada. En que, bueno, parece que no me influye. La voy a dejar activada porque siempre me da la sensación de que no... Genial. El tranvía. Vale. Y ahora... Este es el laboratorio. Vale. Aquí. No. Vamos allá. Aguanta un poquito, ¿vale? Te vas a poner bien. Hombre, eso no tiene muy buena pinta, ¿eh? Y no tiene pinta de... De... De usar paso, ¿eh? O sea, ese ojo... He de mirar bien. No hay marcha atrás. Ese... Ese ojo que tiene... No tiene buena pinta, ¿eh? He de mirar bien, dice. No hay nada más. Dale para allá. Todo tiene para adelante y para atrás. Tranvía con destino a Nest. Nest. No salga hasta el destino final. Ah, le ha puesto su chaquetica. Ahora voy yo sin chaquetica. Toma ya. ¿Estás bien? Ahora soy Lara Croft. Tu chaqueta abriga. Joder, tiene el ojo verde bicho, ¿eh? Me la dio mi hermano. Da buena suerte. Es Lara Croft ahora, ¿eh? Aunque Lara Croft está más buena. ¿En serio? Estabas bien hasta que llegué yo y te metí en problema tras problema. Tengo algo tuyo. No lo quiero. ¿Ana? ¿Por qué? Es bonito. Sherry. Me lo dio mamá. Por mi último cumple. Reencarnación. Solo quería que estuviéramos conmigo. Sé que parece que a tu madre no le importa, pero... Eh, Sherry, ven. Estas fueron de los niños que le metieron el virus. Eh, aguanta, ¿vale? Próxima parada, next. Tranquila. Te tengo. Vamos. Está saliendo muy tranquila. Y no hay... No sabes si hay bichos, ¿sabes? O sea... Bueno, tampoco puedo coger ningún objeto. O sea, que no puedo hacer nada. Literal. Y por aquí tampoco hay nada para irme. Vamos a curarte. Aguanta, Sherry. Todo irá bien. Vamos para allá. Aguanta, Sherry. Sherry Coke. Por su seguridad. Espera hasta que las puertas se abran del todo. Para que valen esas dos puertas pequeñas, si se tienen que abrir. Por su seguridad. Espera hasta que las puertas se abran del todo. Por su seguridad. Espera hasta que las puertas se abran del todo. Disfruten de su visita. Vaya, o sea, precisamente se han roto las puertas para que entre el tonto de él este. No podemos pasar por aquí ni nada, ¿no? O sea, estamos directamente para llegar a... No podemos ni mirar objetos ni nada. Vaya. Oh, una máquina de escribir, pero no puedo hacer absolutamente nada. ¿Puedo dejar a Sherry en el sofá? No. Ah, por aquí. Bien. Buena gente, que estáis por aquí y no me decís nada. Está bien. Lo que estáis viendo, esta cosa. ¿Y ahora qué? Quiero no puedo interactuar con vosotros. Agente antivírico. Eso es. Tiene que ser esto. Agente antivírico. Como si fuera algo súper genérico. Debo irme. Tú quédate aquí, ¿vale? Dice, tienes el COVID. Volveré pronto. Lo prometo. Como una niña tiene una pulsera que le da acceso a todo eso, ¿no? Con eso podría escaparse, ¿no? Vale. M. Hay cosas aquí. Aquí. Importante. Alerta a todo el NEST. Debido a un incidente en la zona norte, todo el personal del NEST debe utilizar inmediatamente el agente antiviral DEVIL como protección. DEVIL es la única forma de evitar la mutación G. Si te has infectado con el virus G, busca ayuda de inmediato para encontrar y destruir la célula G de tu cuerpo. Este correo se genera automáticamente en caso de emergencia. Por favor, no responda a este mensaje. Vale. Joder con la cervecita, ¿eh? Mapa del laboratorio norte. Vale. Mira, una pizza. Vale, 22 balas. Oh, mira. Guau. Dame más. ¿Ves? Todos estos objetos parecieron una tontería. A ver, sí. Voy a coger la infinita simplemente para ver si se puede romper estas cosas. No, no lo he hecho. Pero bueno, los objetos que pones en el escenario siempre dan... Dan como una... Como lore, ¿no? De... Tenemos que cerrar la mierda esta, tío. Yo no me cino en pelo. Aunque después si la cierra... Si la cierra, nunca sabe... Que puede llegar a pasar. A ver, un momento. Que lo que hay aquí. Registro de sala de descanso. Toby Jackson. Entrada. Sara. Ta. Anthony White. C.D. H. Desmond Luke. Wayne Lee. Wayne Lee. Nada. No interesa. Vale, aquí hemos visto que teníamos el baúl. Que podemos ahora dejar cositas. A ver, tenemos una y una. Es que... Bueno. Vamos a quitarnos esa de momento. Nos quitamos esto también. Porque no nos interesa. Esta llave todavía... Pero bueno, no creo que la usemos aquí. Bueno, porque estamos en un laboratorio. O sea que esa llave... Esta puede ser. Llave de las cloacas. No tengo ni idea para qué es esto. Pero te voy a quitar. Porque de momento no sé ni para qué te... Tengo que usar. Y en principio ya estaría... Aunque tengo una flash. Que la quitamos. Porque tenemos otra de aquí. O sea que... Vale. Vamos a ver. Me ha parecido que había algo por aquí. No. Vale. Sí, mira aquí. Pulseras ID. El complejo de investigación... Usa la más modera tecnología de seguridad... Para garantizar el bienestar... Y la eficacia de su trabajo. Para poder entrar y salir de la instalación... Y poder operar ciertos equipos... Los empleados deben usar una pulsera ID. ID. Hay tres niveles de acceso. Visitante, personal general... Y personal superior. La autentificación se garantiza... Con un chip electrónico dentro de la pulsera. A nivel de acceso de la pulsera... Se puede cambiar insertando otro chip electrónico. Los familiares de los empleados... Podrán obtener pulseras de visitante. Para más información... Pregunte en recepción. Vale. Entonces, claro... Necesitamos encontrar... El personal... Bueno, ya no puedo leer eso. El personal... De ahí... Pues para poder acceder al laboratorio. Vale. Por cierto... Nosotros habíamos venido por aquí... Pero está todo... Limpio. Eh. Aquí había un cofre. ¿Es un cofre? Sí, es un cofre. Ah, pues mire... Tenemos aquí un cofre. Pero no tenemos una máquina de escribir. Escuchadme. Que cosa curiosa, ¿no? Vale. Vamos para allá. Según eso hay como tres personas. Bueno, una, dos, tres... Seis personas, ¿no? Seis zombies. Puede ser. Porque eso de que... Se inyecten el virus Nets ese... Está la cosa jodida. Por lo que parece. Ahí tenemos uno ya. Verde. Que estos son nuestros sesos. Cafetería. Ahí vas. Sí. Nuestro menú cubrirá sus necesidades nutricionales gracias a nuestros avances en biología. Espera. Dispúte que nuestra selección de comidas salta. Espera. Espera. Quería cargármelo. Hola. 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 Teresa. Ha dicho. No sé. Hijo de su madre. Me ha jodido el... Loretio. Vale, estos han muerto Mira, ahí he perdido el cuchillo No, estaba vivo Joder, tío Vale Ahora porque parecen más duros los zombies O sea, no Mierda Que no tenía cuchillo, tío Jolines, no tenía cuchillo Me he equivocado Quería darle con el cuchillo, tío Bueno Ahora sí que está muerto Aún hay más, tío Joder Eso digo yo, joder Es tan viva todavía, eh No sé Estaría bien ver el charquito de sangre Pero... ¿Están viva o están muerta? Bueno, está muerta Es un zombie No zombie, no Vale, parece que estáis muertos Ah, mira Una granada ¿Qué hace un zombie? Se la movió la mano ¿Qué hace un zombie con una granada? Pregunto yo Vale, podemos ir por ahí Pero tenemos que ir por este lado Oh, ¿eso qué es? Uh, ¿qué es esto? Ah, las aguajitas Uy, mira que golosona Pensaba que no habría más munición para mierda esta Pero ahora sí que puedo ponerlo Vale, vale, vale Perfecto M? Ah, aún hay cosas aquí ¿La cocina? No, no sé Bueno, aquí hay algo, eh Pero no puedo entrar por ahí La cocina No puedes saltar, ¿qué? Por favor, ¿qué? ¿No puedes saltar? Tengo que ir seguramente por eso, ¿no? De ahí arriba Oh, mira Un amigo Vale, vamos por aquí Vale, supongo que con esto vamos a la... A lo que es la cocina, ¿verdad? Sí No parece que había nadie Pero ya habrás No, pues no, no había nadie Vale, por aquí ¿Esto qué es? Oh, pólvora grande El problema es que no tengo Pólvoras pequeñas Para hacer... Si no me haría Se granada de gas, tío Las gasté En la última vez Mira Joder Joder, pedazo de hamburguesa, tío Joder, pedazo de pan, ¿eh? La hamburguesica Buena, ¿eh? Lástima que Aún estoy un poquito Del estómago Oh, mira Un cuchillo Ya está, ¿no? Sí, ya está todo A que... A que sale Alguien de... De aquí Hombre, ya... Ya... A ver ¿Quieres salir o qué? Un momento Hay que poner el cuchillo Equipar Vale Que no me pase lo mismo ¿Está muerto? Supongo, ¿no? ¿Está muerto, no? Sí Está muerto Uso la infinita Para comprobar Simplemente A ver Vale Granada Me están dando Mucha cosita Y esto Qué coño, ¿eh? Oh, mira Chip electrónico Esto me servirá Pues sí Uy, ya verás que... Ya verás que... Voy a abrir uno de esos Y va... ¿Qué coño es esto? Condensador AV Lanza cargas Uh, esto es para Mejorarlo, ¿no? Ya verás como voy a abrir uno Y va a aparecer Va a aparecer un zombie Combinar con esto, tío Dios ¿Nada? Vale, ¿y esto? Vale Move ¿Qué es esto? Umbrera Electronic Power Ah, pero necesito poner algo aquí, ¿no? Pero no sé el qué Pero me pone como que le metan algo Pero no sé ¿El chip electrónico? No Vale, no tenemos nada, ¿no? Ah, pero puedo combinar el chip electrónico Con la pulsera, ¿no? Y ahora es de nivel 2 la pulsera Pero no puedo hacer nada aquí, ¿no? Aquí nos falta algo Pero ahora podemos salir por aquí, pero... Doctor Lee, el jefe Cartwright Le necesito urgentemente en el área este ¿Qué hora, eh? Vale Aún vamos bien A ver No Esperanto Aquí, el barril A ver, tenemos una arma de esta Como tenemos la grande, la guardamos Tenemos esta y la de esta La pólvora de momento no la queremos Tenemos una cura No creo que nos haga falta una segunda cura llevar Coño, qué susto Bienvenido Si no me decís nada No puedo hablar con vosotros Pero bueno Sí, yo creo que está todo aquí ya Todo guay Vamos a ver A mí me ponen muy tenso estos juegos Y más cuando no me gustan las mecánicas de la munición Cuidado, ¿eh? Uf Bueno, tú Cuando estás así No te levantas Grabaciones de fuerzas especiales Alfa a fantasma Objetivo Avanza hacia la zona oeste Debe ir en busca del virus G Y el agente antiviral ¿Qué? Yo no he visto ese mensaje ¿Está llegando mensajes que yo no veo? No lo sé Porque has dicho Hola, botón de pausa Pero no Yo no lo veo Por ahí Encuentro en el punto Ah, bueno, claro Vale, porque me ha seguido por el canal Vale, vale Perdón Aquí Fantasma Entendido Encuentro en el punto 3 Recibido Aquí, Alfa Estoy en el destino Espero el objetivo Está abriendo la caja fuerte Espero la señal Entramos Veo el virus G Entramos Doctor Birkin Acompáñenos y mantenga la calma Y se corta Área oeste Ahí Tengo una pregunta ¿Desestivo? ¿Este es el botón de restream Para que se vean los mensajes de tweets? No ¿Se tienen que ver los dos? Ahora, botón de pausa Sí que he hablado Muy buenas ¿Qué tal? ¿No sabía que tenías tweets? Sí, hombre Lo he dicho muchas veces Lo pones siempre en la información Del vídeo Eso que no veis Así que ahí Me podéis seguir Y me podéis también Si queréis Mira, botón Nivel 4 Me podéis dar una sub Y esas cositas Que salen gratis Si tenéis Amazon Prime Hay que aprovechar Vale O sea, por aquí No se puede entrar Porque es de nivel 4 O sea que tenemos que ir Por aquí Lo que pasa es que Si no me vais hablando Pues no sé Qué más contado Yo voy aquí Con el juego Pero claro Ahora estoy como Si estuviera jugando Como siempre Grabando el gameplay Es más inversivo Pero entonces No puedo interactuar Con vosotros ¿No aparecen los mensajes de tweets? Pues a mí me pone Que el bot está Bien Me pone que los dos Están conectados Me pone conectado Y conectado Y a mí me llegan los dos Lo que no sé Claro Ahora mismo No sé si reenviará A veces el bot Va un poco lento O sea Pero eso ya Es cosa del bot Ya no puedo hacer nada ahí Cuidado, ¿eh? ¿Esto hace fresquito? Son un polilla Lobby Ahí puede haber alguien, ¿eh? Cuidado Una plantuca Tienen maría Por todos lados, ¿eh? ¿Esto se puede entrar? ¿Es una puerta O es una maría? Es una maría Tenemos aquí una Máquina de escribir Para guardar la partida Otra diapositiva Pero no puedo revelar nada, tío Ah, no Esto es pólvora Esto es pólvora Vale, vale Ah, y aquí tenemos El baúl Hostia, vale Pues guardamos la pólvora Tenemos una Plantuca No Guardamos también esto Y continuamos Me queda nada A la media orilla Por ahí No sé cuánto quedará Del juego Lo que pasa es que Claro Quien se lo sabe Pues ya va corriendo Y va a los sitios Pero Vale, entonces Está todo Limpio Vale A ver Sala de presentaciones ¿Dónde estoy yo exactamente? Ah, yo he entrado por aquí Vale Tenemos esta puerta Y la otra, ¿no? Sala de presentaciones Y Ese reloj que está mal El efecto 2000 Vale No sé cuál será Pero vamos a ir A la sala de presentaciones Que tiene siempre Buena pinta ¿Cojones? Oh, la pulsera Nivel Eh Cuatro Dios Es terrible Se ha puesto aquí Un poco lento A ver, un momento No puedo Pillar eso O sea, te lo indican Que está ahí Pero no Si le disparo Espérate Vamos a coger la infinita Para no gastar bala De las normales Para hacer la prueba Obviamente no Tenemos que Que entrar ahí El acceso al ordenador Requiere autorización De un superior Nivel 3 Por aquí Uh Buah Vamos a tener que entrar En la plantuca Eh Aquí me vendría bien Las granadas De fuego Tío Para quemar La puta planta Eso sí Munición Te dan poca Que coño Que coño Que coño Que coño Que coño Que coño Tu te vas a caer Buño Que coño en lo de eso vale, pólvora ¿puedo usar la tocha? no, vamos a usar la normal ¿qué bichos más raros son estos, tío? uf, 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 estoy ahí cagadísimo vale una granada flash ¿qué es esto? input code buah espérate que ni idea vale, tenemos dos cosas ahí que no sabemos todavía lo que hacer ¿esto qué coño es? ¿qué máquina más rara? vale, no tengo ni idea tratamiento en proceso ¿qué cojones? cartucho dispensor ah, vale esto es como para envenenar y matar a la planta seguramente, ¿no? pero vete a saber lo que tenemos que pillar de ahí este no ¿hay algo aquí? no vale, tenemos un código ahí que no sabemos qué narices hacer con eso, tío hostia hay un montón de cosas esto esto suena a boss, ¿eh? esto suena a boss fight, ¿eh? oh, mierda Dios me deja sin balas, ¿eh? uy, aquí más más salidas espérate bueno, todo esto no se puede pasar por ningún lado yo tengo que que llegar aquí esta es como una salida pero a ver se puede bueno, sí me quedan tres balas, ¿eh? solo otra cosa oh, mira parte del código esto sí que bueno, espérate me lo puedo apuntar aquí en un papel iba a hacer una foto pero bueno ponemos es una ficha de Tetris así y una ficha de Tetris así y un palito, ¿no? estas son como las dos partes del código pero me faltan pues dos letras más pero son muchas más letras y aquí necesitamos como síntesis delitricida síntesis delitricida de la planta 43 pon un cartucho vacío en el dispensador de tratamiento lo tengo añade la cantidad requerida de enfrialo inmediatamente la planta 43 muestra un crecimiento asombroso si ocurriera una desgracia sería difícil contra en caso de incidente imprevisto hay que crear un herbicida siguiendo las instrucciones anteriores para minimizar el daño lo cual uno se pregunta ¿por qué cuando estás investigando eso y sabes que hay un herbicida sin que para en caso de emergencia ¿por qué no haces un sistema automático en el caso de que la cosa se descontrole tocar un botón y automáticamente salta como la autodestrucción de la planta? me pregunto yo no sé no sé pero estás inflado combinar tenemos dos granadas bueno antes que el cuchillo podemos llevar la granada pero bueno vamos a seguir con las armas normales en caso de que la cosa se ponga y no pueda hacernos otra cosa pues ya tiraría con lo de eso vale ahí tenemos dos partes del código pero nos falta dos partes más es que no no tenemos dos partes más del código así que hey ah no esto esto es un código no no eso eso es dibujo no no creo que eso sea un código no cuatro cuatro rayas no porque son cuatro rayas rayita y son varias rayas no creo no creo que eso sea una parte de un código no tendría ningún sentido no en principio el código es el papel lo que pasa es que está está rasgado y no parece que se vea por ningún lado el código que mira se ha metido por toda la por todo el DS vale entonces o bien hay que probar de vamos a ir con la con la otra mierda ¿no estás muerto tú tío? ay coño eso madre vale hay otro hay otro hay otro hay una planta aquí vale son inmortales por lo que parece ¿verdad? yo creo que sí que son inmortales hostia esto es una putada porque parece que se van regenerando ¿no? no sé si habrá algo por algún lado esto vale a ver claro la combinación son esta son cuatro cifras este palito digo yo a ver si se ve algunos tocados no tendría mucho sentido los únicos que parecen manchados así a ver si se ve un reflejo o algo raro no se ve ningún reflejo raro ¿no? los únicos manchados que parecen son este y este o sea que se podría hacer este y este no es la pieza esta la pieza esta esto y esta no ¿cómo se yo el código tío? ¿cómo se yo el código? ¿cómo se yo bueno me quedaba una habitación lo mismo oye tío que está hecho para joder pues no te voy a usar la otra me quedaba no te voy a no te voy a lo mismo no te voy a era la sala de presentación que nos faltaba pero había otra sala que no la ha mirado que era esta de aquí vamos a guardarlo no me gusta que sean monstruos infinitos porque si da vueltas te obligan a gastar munición y ya prácticamente no tengo munición o sea que me parece absurdo a ver el juego te va a dar cuando no tenga munición pero aquí no he ido yo pues estaba cerrado ostia pues me falta el código donde narices saco yo el código el acceso al ordenador requiere autorización de un superior a ver es que no sé cómo cómo sacar el código no tengo nada más es que no hemos conseguido nada más podría haber dejado las plantucas por allí pero a ver cómo sé yo dónde sacar el código tío esta máquina no tiene código no no esto simplemente para meterlo y aquí no hay nada tío debería estar allí pero no sé no sé dónde sacar el código vale ahora mismo estoy un poco hay algo por aquí que no lo he visto me da ahí más no sé no sé no sé No me arrepiento de usar esto ¿Qué demonios te pasa? No, no se rompe eso Por aquí no hay nada, tío Es que no... ¿Aquí? Aquí, aquí, aquí hay algo Ah, mira ¡Hostia! Espérate, ¿esto qué coño es? Espérate ¿Esto qué narices es, tío? Vale, esto es otro código, ¿no? O sea, necesito un código para abrir esta puerta O sea, que... ¡Ah, mira! Esto es... No, es lo mismo Esto es un código diferente Necesito abrir esta puerta Entonces... Ah, aquí hay dos puertas Espera un momento Aquí hay otra puerta ¿Esto qué es? Esta es el de antes El que nos falta Pero hay otra de arriba Espera un momento Hay una por aquí ¿Esta de aquí? No es la que yo he salido, ¿no? Ah, sí, sí, sí Era la de antes Vale A ver Joder A ver, es una... Sí, seguramente A ver Abrimos esto Dos palitos Las fichas estas Y otra F O otra cosa O la estas Vale Clic Vale, y ahí te falta Me falta el otro código Que Drug Testing Lab Vale Ahora otra vez Salen los bichos esos Eso está Por aquí abajo, ¿no? Mira, a ver Se van generando Logons Tumorcito Uf, ya verás Punición, por favor Vale, el mapa Vaya Vaya Pórvula grande No hay nada Mapa Todo hecho Podrían hacer un remake Del Dino Crisis 1 O sea, pues estaría guay Ese no me desagradó Aunque también tiene su cosilla Uf Pero de que esto se está complicando Un momento Uf Que montón de cosas, ¿no? Vale, mejor ir a la sala de los servidores Primero, ¿no? Por aquí, ¿no? Sala de los servidores No hay corriente Muy bien Uf Ese Se mueve ¿Ve? O no O es que mi disparo Lo ha levantado Sí, tú sí Vale Entonces cogemos pistola normal Vale Tengo cuchillo Sí Más munición de esta Vale Me está dando mucha munición Bueno, mucha munición No, me dan una Vale Otra planta Verde La podemos con miras Con la roja Hacer una cura Vale Pero seguimos Tendría que Haber guardado En algún barril ¿Esto qué coño es? ¿What? Uy Pues ahora me has jodido Porque ahora me has llenado El inventario Murph Pero no puedo hacer nada Con esto, tío No Vale Un momento ¿Puedo examinar esto? ¿Qué es lo que es? Espacio Eh, mira Esto es la que me falta, ¿no? Palitos Sí Mira Aquí está Eh Cuadrito Cuadrito Barrita Vale Ya tenemos el código O sea que este código También estaba hecho Y nos falta El de este Vale, vale, vale Perfecto Eh No No se quita el de este Pero cuando ponía Ponía espacio O no Pero ya está Ah, espacio era como para girarlo bien No O sea Vale Nada M Ah, está todo Vale El problema está en que no puedo explorar Mucho por aquí Porque es que no tengo Ahora mismo Para guardarme objetos Bueno Venga, falso Falsísimo O sea Me has tenido que sacar A los dos zombies Porque te da la gana, ¿no? Eh, que pasa Tío Joder, tío Mucho Mierda Tío ¿Por qué no te mueres? Me parece ridículo, eh O sea No me gusta nada Como han hecho El tema Daños Es que no se cae, tío Mira Que no se ha muerto todavía Sí Los podía haber dejado Pero no los quiero dejar Claro que sí Hijo de su madre, tío Hijo de su madre Hijo de su madre, tío Ah, que hay dos Claro que sí Es que me tengo que tomar uno No usa Joder, tío Macho No te levantes, eh No te levantes, cabronazo No te levantes, eh Joder, tío Es que Macho Dos a la vez, tío Recién en el build Joder Vale, no hay Corriente Un momento Tenemos No hay nada Aquí nos falta Disyuntor Que no sabemos Qué coño es eso Eh Me gustaría Me gustaría llegar A un cofre Bueno Ahora ya tengo Un hueco de inventario Pero Estamos En la Mierda Mierda No tengo cuchillo Para Para rematarte Te voy a Te voy a matar con esto, eh Lo siento Pero te mato con esto Mira Qué ridículo, eh Cuántas balas Tienes que meterle Para matarlo, tío M Vale, quería ver si Cuño de la madre Bueno, ahí Ahí he fallado mucho Toque Pero no está No está Muerto, eh Eh Está fingido En la muerte Esa, eh Me cago en la madre Basta ya Por favor Ah, eso no era ¿Esto qué es? Otra polvora Ah, está viva Hombre, mira Gracias Me ha dado algo de munición Hombre El juego ha dicho Le voy a dar algo ¿No? Pobrecillo Nota de alguien Todos se han transformado En vegetales Vuelve una y otra vez Y otra vez Hay que quemarlos A todos Hay que quemarlos Hasta que el cuerpo Este completamente Chamuscado Por eso me dan de eso Pero no puedo volver Ah, mira Modulador de señal Vale Move Eso es lo que necesitamos Para ir abajo Vale Pero estoy A tope de No tengo curas Por cierto Tengo De esto Pero no tengo arma O sea Que Necesito En Iros A la mierda O sea ¿Cómo? Que a ti te he matado Como tres veces Tío O sea Pero ¿Cuántas veces Te tengo que matarte a ti? Mierda Joder Si que dan miedo Los putos zombies Porque hay que A ver un momento Quiero No hay No hay más salida Por aquí O sea Que No Ahí teníamos El modulador De señal Y ya está Y aquí tenemos La puerta Esta Que podía ser ¿Atajo? Vale Gracias Hostia Estaba yo ya Digo yo No entiendo Que está pasando Aquí Tío Vale Porque tenemos Que hacer El modulador Al principio De la fase Teníamos uno En la cocina Teníamos uno Un modulador De esos Vale A ver Fuera esto Esto Fuera Tenemos que quemarlo Pero tenemos Cinco granadas Solo Es que me dan Muy pocas granadas Tío No sé si me da La pena Gastarlo con esa Mierda Tío A ver Tenemos cinco Granadas Solo Con esto Podemos hacernos De pistola Pero claro Necesitaría La pólvora grande Pues para hacer Munición Pero no tenemos Nada Ah no La pólvora Ah si Con esta pólvora Si que podemos hacerlo Espérate Tenemos la pólvora grande Pero claro Combina Con dos pólvora Para crear Dos granadas ácidas O combina Con dos Para crear Munición de su fusil A ver Un momento Combina Con pólvora Para crear Dos granadas ácidas O combina Dos Para crear Munición de su fusil Vale Granadas ácidas Pero claro Lo que más me ha dicho Es que tengo que Tirarle El Claro Es que Me ha dicho más Que tengo que tirarle Claro Es que si Si lo gasto Para su fusil Casi que Quedaría mejor Hacer lo de las Granadas Granadas ácidas No Pero Es que Estamos muy mal De esto Pero si la combino Por ejemplo Con dos Me hago una granada ácida Seis Y ahora Si la combinamos Por ejemplo Con la La combinamos Bueno Primero vamos a Pillarnos Uno de estos Lo vamos a dejar Ya Pero Si ahora Teníamos otra De esto ¿No? Otra grande Si pillamos La grande Ah Pero No No Si Pero La puedo combinar ¿Verdad? Si Y más Granadas ácidas O sea que Esto sería guay ¿No? No No puedo combinarla ¿No? Si Vale 10 Esto sería guay Lo guardamos aquí Lo guardamos aquí Aquí tenemos Dos disparos De esto Esto ya no me interesa Bueno ¿Por qué no me ha descartado El trofeo? Bueno No lo sé ¿Hará falta Para alguna otra cosa? Vale Tenemos una Una cura Me gustaría llevar Un cuchillo El cartucho dispensador Tenemos Este arma Este arma Bueno Tenemos el arma El arma normal ¿Dónde está? Ah No El arma normal El arma de este Este Y nos faltaría el otro Claro Tenemos que llevar El No Pero es que Si me llevo El otro Es que La pulsera También ocupa hueco De inventario Es que es una mierda Tío Es que no quiero llevar Con la En lugar de gastar En la incendiaria Me llevo La infinita O sea que no Pero o sea De balas Tenemos mal Uff No sé No sé No sé Que pillarme Bueno De momento Lo veremos Otro día De momento Por hoy Ya es suficiente ¿Qué llevamos? ¿Cuándo llevamos? Dos horas y media Así que De momento Lo dejamos por aquí Tenemos que llegar A matar La plantuca Y después Bueno Conseguir las otras Las otras cosas Que nos quedan Por abajo Teníamos también Uno que podemos ir Al contrario Podemos hacer la inversa Porque ahí abajo Teníamos una Una máquina Una de esas O podemos ir Por ahí arriba Iríamos Bueno Espérate Podemos ir Directamente Bueno No Igual ¿Qué hora es? No Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Que si no Otra vez Hoy no me ha claseado Ni una sola vez Ni se ha comportado mal Ni una sola vez O sea que Bueno Eso Está bien Al menos Gracias